¡Wow! ¡Mira la cantidad de autos que se ven allá! ¡Mira qué lindas las bolas! Hola, hola gente! Sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de La Leyenda por Argentina. A continuación, las imágenes. Hola, Marcé. Buen día. Hola, buen día. ¿Qué estás haciendo? Estoy leyendo un poquito. Viste, hoy en día con la tecnología ya no traigo más los libros papel. Sí, sí. Porque se arrugan, porque se estrojan. Claro, ocupan espacio. Tengo algunos libros acá. Claro. ¿Y qué estarás leyendo? ¿No estarás leyendo vos? Sí. Ah, es el libro que me gusta. El fan número uno. ¡Qué loco! Pero bueno, la verdad que una hermosa mañana. Sí, realista. Vamos a estar acá en la plaza. Y disfrutar. Entendido. Toda la playa súper despejada. Estamos esperando que llegue algún crucero. Vino uno el otro día, pero ahora voy a mirar el listado, a ver cuándo llegue el próximo. ¡Gracias! 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 ¿Y el boy le está hecho mal, chico? Bueno, estamos yendo a una playita que a mí me gusta. A Mabel no le gusta tanto. Vamos a ver si está lindo ahí abajo. Por lo general está reparado el viento. Queda del espigón, del muelle hacia la ruta que va a la península. Por este boulevard, muy bonito. Allá están los barcos hundidos que habíamos ido de esa vuelta. ¿Te acordás caminando hasta allá? Sí, está muy bueno. Mirán el cielo. Dejó una raya el avión ese. Para acceder a esta playa hay una pequeña bajada, un poquito escondida. Cuando está bien arriba la marea llega hasta arriba. Ah, ¿qué encontraste? Un sillón. Voy a poner un muñequito de sentado. Está bueno, eh. Son esas formaciones que se encuentran acá por todos lados. Un sábado de jabonera también. Sí. Es todo un piso. Un sábado de jabón de jabón de jabón de jabón. Un patito, eh, mamá, mirá. Está mirando, se quedó solito. Mirá, el patito ese. Está re loco este pibe. Está helada el agua. Allá en el fondo hay un pesquero enorme. Vamos al agua con la mamá. No le gusta. Sí, no le gusta. Ella se mete cuando ella quiere, donde quiere y hasta donde quiere. Sí. Luna. ¡Ruja! ¡Ruja! No tenía puestas las manitas Para los que no saben, poner las manito para nosotros es poner el estabilizador de pantalla Lástima que está apagada la fuente Hay una fuente muy bonita Que ya la hemos mostrado en otros videos Y está apagada Y acá está el arbolito Toda esa edificación y las tiendas nueva Sí, todo nuevo Están edificando que es impresionante todo acá en Madrid Vamos al paseo de los artesanos No, 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 Mabel gasta Está muy original, muy bonito Todos los puestitos están pintados de distintos colores Árboles pintados Sí, pintados Árboles pintados Y acá también hay un cajero automático Justo delante del ingreso al muelle Y baños públicos Hay una oficina también de la Secretaría de Turismo De información Hola, buen día Hola, gente Bueno, estamos dejando Puerto Madryn Y la idea es, para que no se haga tan largo, parar en alguna playita antes de Bahía, obviamente. Así que vamos a ver dónde pararemos. ¿Alguna idea? Sí, tenemos ganas de parar al Parque La Salada. Lagos Parque La Salada, sí. Es un lugar, hace mucho que no vamos. Es un lugar muy lindo, queda muy cerquita de Bahía Blanca. Es Provincia de Buenos Aires. Sí, muy familiar. Vamos a ver, es una opción. Sí. Así que allá vamos. Nos vemos. Bueno, ya estamos en La Salada. Vamos a recorrer un poquito. Mucha, mucha sombra, vemos. Ya está. No, ya está. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad, gente! Miren lo que es esto. La Salada. Lago Parque La Salada. Una laguna muy bonita. Tiene poca profundidad. El agua caliente. Agua tibia. Hay que meterse muy adentro para hacer profundidad. Pero es hermoso. Y aparte que el agua es bien salada y te hace fría en la piel. Después me está crema, ¿eh? Perdón por el griterío. Hay un grupo de chicos ahí que están jugando. Se me divierte. Es muy tranquilo para familias cuando hay pelones. Muy familias. Está a... Nosotros somos de Bahía Blanca. Está a 110 kilómetros de Bahía Blanca. Igual lo voy a dejar escrito. Nosotros estamos volviendo de Madrid. Así que vamos a hacer noche acá y después nos volvemos. Así que bueno, seguimos acá tomando unos matecitos. Y disfrutando el día. Es calor. Que hace bastante calor. ¿Qué pasó, Marce? Bueno, se levantó un poquito de viento. Parece Madrid. Un momento otro. Mirá que se olvida con los pelos. Así que va a haber cambio de planes. Porque la verdad que quedarse acá con este viento... Sí, nos vamos a volar a la noche. Estamos acá nomás, 100 kilómetros de Bahía. Sí, nos vamos a casa. Queríamos ver el atardecer porque acá dicen que el atardecer es hermoso. Pero bueno, se puso realmente muy feito. Muy feo. Es el centro, pero de un momento al otro, ¿eh? Pero no... Sí, pero vos fijate que no es viento sur. Es un viento caliente igual. Pero... Bueno, cambió. Cambió de planes. Así que bueno... ¡Nos vamos casita! Otra vez, gente, le mostraremos la atardecer de la laguna. La próxima, ahora se lo debemos. Bueno, vamos a pegar una recorrida igual por un contorno de la laguna. De este lado, según nos indicaron, está habilitado para que la gente pueda pernoctar. Y nos dijeron que a partir del cuarto espigón. Hay cuatro espigones. Recién a partir del cuarto, hacia la derecha, se puede pernoctar. Y del segundo para allá no se puede. No se puede ni siquiera estacionar porque es privado. Mira, acá está muy lindo, ¿verdad? Sí. Mira, vamos, me pongo a entrar para que vean. Mira, aquí el hermoso lugar para pernoctar. Está al lado del agua. Al lado del agua. De la pinta, qué hermoso. Hay hasta florcitas. No, está hermoso acá. Tenés un, claro, un playón. Tenés un árbol. Al lado del agua. Y acá tenés, también se ve que lo usan para bajar las lanchas. Grabando, grabando. Bueno, mis cabellos quedaron duritos, duritos. Bueno, nos estamos yendo de la salada, como dijimos recién. Solamente quería comentarles porque cuando íbamos a ingresar, consulté en una estación de servicio por el acceso cual era. Hay dos formas de ingresar, dos caminos. Uno, directo desde la ruta 3. Son 4 kilómetros. Todo Ripio. Y otro, pasando por el pueblo de Pedro Luro. Se ingresa al pueblo. Son unos 2 kilómetros de asfalto. Y otros 2 barra 3 de Ripio. El chico de la estación de servicio me dijo, me recomendó el que pasa por el pueblo porque tenés algo de asfalto. Y además me dijo, está mucho mejor. Igualmente nosotros, para brindarle la información, agarramos los dos. Entramos por el que pasa por el pueblo. Y ahora a la salida agarramos el otro. Y sinceramente, están muy parecidos. Sí, es más cerca, me parece, de esta otra que la entrada por el pueblo. Sí, los dos tienen un poco de serrucho. Por ahí, el que entra por la ruta 3, está un poquito más arenoso. Pero, tranqui. Nada, llegás ahí nomás, son 3 kilómetros, 4. 4 kilómetros. Así que, nada, pueden entrar por donde quieran, que está bien el camino, no hay ningún problema. Y bueno, Mabelita, y hasta acá llegamos con el video. Sí, yo les doy ciego de la gomita. Mabel es fanática de las gomitas. A ver, díganlo en los comentarios, a ver a quién le gustan esas... Porquería. A mí, la verdad, parece que es más tico plástico. Pero bueno, no me simpatizan. Me saca la ansiedad. Bueno, y Mabelita, y si llegaron hasta acá, ¿qué tienen que hacer? Suscribirse al canal. Sí, suscribirse al canal. Sí, ya los conozco. Sí, Marcelo, Mabel, toda la... Pero bueno. Nos vemos en el próximo video. No se lo pierdan. Alguna otra aventura va a haber. Chau, chau. Gracias por ver el video.